El coaching creo que ha sido uno de los más fuertes porque se dedica directamente con la persona, refuerza sus competencias, sus debilidades, te orienta, hace que pierdas el miedo y pienso que el coaching ha tenido una parte crucial en lo que ha sido la mejora para mí como profesional.